Hoy vamos a descubrir qué supermercados tienen los mejores precios en algunos alimentos que compran mis suscriptores. Específicamente compararemos los precios entre Mercadona, Lidl y Carrefour de los siguientes alimentos. Leche, bebidas vegetales, frutos secos, atún al natural en lata, legumbres cocidas, yogur natural y tortillas de patata refrigerada. Hemos vivido y estamos viviendo unos meses letales en cuanto a subida de precios en sectores como la alimentación y por eso considero que es importante que os actualice los precios de estas tres grandes superficies para que podáis ir al que más os apetezca. Aunque también tengo que decir que los precios fluctúan muchísimo y es muy probable que cuando lo veas los precios ya hayan fluctuado muchísimo. De cualquier forma si te gusta y te interesa este tipo de contenido ponmelo por los comentarios y también con un like y analizaré más gamas de productos e incluso también más supermercados que nos han quedado como puede ser Aldi, Alcampo o cualquier otro que me comentéis. Empezamos con los frutos secos. En este caso he comparado los precios por kilo de nueces, almendras y anacardos. Los anacardos en Mercadona están ligeramente más caros pero solamente por 5 céntimos. En el caso de las nueces y las almendras Mercadona y Carrefour mantienen el mismo precio de 10,75 el kilo y Lidl es el supermercado que las tiene un poco más económicas, exactamente a 30 céntimos más barato el kilo. Podríamos decir que los precios son casi idénticos ya que si compras un paquete de 200 gramos las diferencias son de 6 céntimos. A pesar de ello Lidl es el más económico y aún es más económico si pillas las bolsas que tienen de algunos frutos secos que son XXL en la que te pueden salir los anacardos a 10,78 el kilo y las almendras a 8,3. Pasamos a los copos de avena en el envase típico de 500 gramos. Aquí Lidl gana de nuevo ya que lo tiene a 0,89 el paquete mientras Mercadona a 1 euro y Carrefour a 0,95. En cuanto a los yogures naturales Carrefour y Lidl los comercializa en envase de 8 yogures y Mercadona de 6. Haciendo cálculos por kilo de producto podemos comprobar que los precios entre los tres supermercados son casi idénticos. Lidl los tiene a 1,39 el kilo, Mercadona a 1,40 el kilo y Carrefour a 1,44 prácticamente igual. Analizando los packs de 6 latas de atún natural aquí si comprobamos diferencias algo más notorias entre supermercados. Carrefour es el que lo tiene más caro específicamente a 4,55 las 6 latas. Seguido de Mercadona a 4,4 y Lidl a 3,99. En este caso podemos ver un ahorro notorio entre Carrefour a Lidl de 0,56 y de 0,41 también de Mercadona a Lidl. Pasamos a las tortillas de patatas refrigeradas. Carrefour es el que la tiene más cara con 2,85 seguido de Mercadona con 2,60 cuya tortilla se le ha hecho bastante viral. Y por último 2,49 de Lidl si es la clásica aunque también tiene una más gourmet que sale 2,99. En cuanto a la pasta en este caso en forma de macarrones vemos que es exactamente igual excepto que Lidl la tiene a un céntimo menos. En leche es prácticamente igual. La entera 0,91 en Lidl y Mercadona y Carrefour a 0,90. La semi igual en los tres supermercados 0,87 céntimos el litro. Y en la desnatada sorprendentemente Lidl es donde vale más cara exactamente 0,89 respecto a los 0,85 de Mercadona y Carrefour. En cuanto a las bebidas vegetales he comparado las en azúcares de soja, avena y almendra aunque hay más. En la de soja Mercadona y Carrefour la tienen a 80 céntimos el litro mientras que Lidl es algo más barata y es a 0,77. En cuanto a la de avena la más barata sin duda es la de Mercadona nueva que ha sacado que no tiene azúcares hidrolizados con 81 céntimos el litro respecto a los 95 céntimos de Carrefour y 0,91 de Lidl. Esta última de avena es muy recomendable. Y en cuanto a la de almendras Lidl es la que la tiene más cara con 1,49 mientras que Mercadona y Carrefour la tienen a 1,35. Me he podido dar cuenta que esta subida que tiene Lidl con la bebida de almendra es porque es de la gama bio. La de almendras creo recordar por lo menos en el Lidl que yo suelo oír no la tiene no bio. Sin embargo por ejemplo la de avena y la de soja os he pasado la que tiene sin azúcares añadidos no bio pero tiene otra versión que es bio que es muchísimo más cara. No obstante la de almendras creo que no la tiene no bio y por eso es más cara. Y terminamos con las legumbres cocidas. En este caso Lidl vuelve a posicionarse como la más económica donde la diferencia es más notoria en las lentejas ya que posee 1,73 euros el kilo respecto a los 2,17 en Mercadona y Carrefour. En cuanto a las alubias también Lidl es un poquillo más barata que la tienen a 1,55 el kilo respecto a los 1,72 de Mercadona y 1,73 en Carrefour. Y los garbanzos los tiene a 1,68 el kilo respecto a los 1,77 en Mercadona y Carrefour. Como puedes comprobar los precios son bastante parecidos entre los tres supermercados aunque Lidl casi siempre se suele posicionar un poquito más económico excepto la leche desnatada y en alguna bebida vegetal. No obstante no puedo generalizar y no puedo decir que Lidl es el supermercado más barato de los tres porque faltan muchos productos por analizar y por lo tanto no sería justo. Además hay que tener muy en cuenta que los precios fluctúan muchísimo de mes a mes. Esto lo podéis comprobar los que vais a un supermercado en concreto que suben o bajan impresionantemente y más desde la inflación desde el año pasado. Pero bueno si te gusta este tipo de contenido pónmelo por los comentarios y analizaré mucha más gama de productos en muchos otros supermercados. Espero que te haya gustado el contenido suscríbete si te ha gustado y dale un like y también recuerda que tienes el alimentólogo en las plataformas de audio. Un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!